...superar por este escollo. Graciela, estás emocionada escuchando a Aníbal. ¿Qué te pasa con las palabras de él? Que fueron duras, la verdad. No, no. Fueron perfectas. ¿Fueron perfectas? ¿Y por qué te emociona tanto? Porque fue una traición. ¿Lo traicionaste? Sí. ¿Te arrepentís? Yo logré perdonarme. ¿Qué te pasó? Logré perdonarme a mí misma, pero escuchando y viendo lo que hice. Si yo hubiera negado lo que hice. Porque un tiempo lo negaste. No, no fue tal como lo dijeron, pero fue. O sea, uno se pone en los detalles y niega. Pero mirarse uno mismo es una obligación moral en esta vida. Yo agradezco a Aníbal que no me la haya perdonado. Gracias. Gracias. Vos sos un padre tremendo. Sos un padre tremendo porque yo... No, y vos sos una gran mamá. No, pero un padre... Yo jamás discutí eso de vos. Al contrario, creo que lo que más valoro, y se puede escuchar en todos mis tapes, que fue una gran mamá y es una gran mamá. Y por eso mismo, porque lo que sufrió mi hija, por lo que sufrió mi familia, por lo que sufrieron mis hermanas, porque yo de última, en el enojo, podía... Amalia estaba como loca. Un día, en un día de la madre, que subió a donde estábamos nosotros, yo todavía no sabía lo que había pasado porque no había leído todo, y Amalia, pero estaba sacada. Y yo dije, ¿qué pasó? Y ahí me di cuenta. Y yo agradezco que no me la hayas perdonado, porque si me la hubieras perdonado, me hubiera pasado como tantas veces en la vida que me he hecho la divertida, y en base a hacerme la divertida, le clavé unas puñaladas. Amigos, yo extraño a Aníbal. No sé si la sopa, pero extraño tu inteligencia, las charlas de arte, las charlas de arquitecto, porque cuando tuve que empezar en el bailando, cuando tuve que empezar con Nito, que vos me decías la finés para no hacer eso que se esperaba de la vedette, sino ser una vedette especial. Los consejos de Ana cuando iba al jurado, que fui a comer y que no sabía cómo ser jurado y ella que sabe tanto. Te coachó. Me coachó. Una familia, tal vez algo que no tuve. Extraño eso. ¿Y qué te enseñó, Graciela, el error? Extraño ese momento. Ese error. Nada. Haber sido dura. No haber entendido, no haberme visto. No me vi. Si no te llamé, no es porque no lo sentía. No sabía. No tuve... Cojones. No, y padre y madre, que me puedan enseñar cómo se hacía esto. Pero aprendí. Quiero decir, me emociona porque estoy hablando desde lo mejor de mí, desde tratar de verme a mí también con afecto. Porque no sirve matarse, sirve aprender y decir, bueno, esto nunca más, o trataré de nunca más. Y creo que en 10 años, como dije que ha pasado, he aprendido por empezar a escuchar lo que le pasó al otro. Que yo no te escuchaba, Aníbal. Vos estabas llorando, me estabas hablando de algo sumamente profundo en tu vida, con una proyección social, no solamente a él, sino un montón de gente que estaba pasando. y yo seguía en mi burbuja de diva tarada. Me lo dijiste varias veces, sos una mamarracha, sos una tarada. Sacá lo otro. Odiaba decirte eso. Sí, pero me lo decías. Y te lo agradezco. Y te vuelvo a repetir, cuando yo miro estos tapes, y hay un tape, que digamos, yo lo tomo como un momento cómico, que siempre me lo pasan en Canal 9. Yo estaba vestida de bandera argentina, que tenía acá como una estrella, no sé qué me había hecho péndola, y no sé, estaba en blanco y celeste. Y no sé cómo carajo llegué toda la locución de que hice toda la locución a Eva Perón. Nunca entendí ni por qué mierda asocié toda la situación. Y digo, qué loco. Porque mirá, si todo eso se lo hubiéramos potenciado para hacer, para la diversión, para la transmisión. Y creo que, bueno, si aprendiste, bienvenido sea, también en este estadio en el que estoy, yo también me estoy perdonando a mí mismo un montón de situaciones, porque si no, no estaría en reversión. Yo estoy en una reversión de mi enfermedad. Y entonces, me tomo los tiempos para que cada uno se disculpe, y yo también me disculpe muchas veces con amigos que me equivoco, o que uno, a veces, en la vorágine, no se autoescucha. Ayer Graciela se disculpó con tu hija, me imagino que con Aníbal también. Por supuesto. pero cuando llegamos acá, yo te vi sentadito, porque él llega y se sienta en un costadito, y es antes que nadie. Y me acerqué, y lo que dije, lo dije en serio, porque lo que pude, lo que te agradezco, que haya sido tan firme conmigo, porque si me lo hubiera hecho más fácil, yo nunca me hubiera visto. Yo no hubiera visto ese ser espantoso que estaba haciendo. Pero vos tuviste fe en que había algo más en esta persona. Me la pusiste como cuando me ponías, cuando eras coreógrafo, y me decías, no, no, pero me cuesta, y vas, dale, practicá, practicá que te va a salir. Y lo que me estabas diciendo es, Graciela, yo sé que sos una buena persona. Tratá de mostrar eso, porque lo que estás mostrando es patético. Y yo te agradezco eso, porque tuviste fe en otra persona. Aníbal, me da no sé qué, que sea en este lugar, es lo que siento. Por supuesto que me podés decir que sí o que no. Te respeto y respeto la persona que sos y toda la vida que tenés y por lo que pasás. Mirá, yo lo que quiero decirte es simplemente es que el reencuentro es privado. Ya lo sé. Si no, no funga. Lo que te iba a pedir es justamente eso. Y yo no tengo, y no quiero hacerlo, no quiero hacer un show televisivo para que la gente se confunda y crea otra vez y empecemos con la mediatez de que yo perdoné, porque ya me pasó en el Inadi esta situación. una gran confusión legal de la cual yo nunca acepté las disculpas. Contaron una versión que no sé qué corno quisieron contar entre los abogados y compañía, en donde yo estaba en un enojo y no podía bajar y no podía bajar porque no tenía por qué bajar. Creo que lo que te quiere pedir Graciela es un encuentro en privado. Yo te quería pedir, sí, pero él como sabe todo, pero yo lo que te quería pedir en algún momento cuando lo sientas, no lo sientas, esas cosas son, yo dejo mi teléfono que el nuevo seguramente no lo tenés, yo tengo el tuyo. Pero no te llamo por vergüenza, esa es la verdad. Por vergüenza, bueno. Pero cuando te, si querés, en el momento que vos quieras. Ok. Porque, ¿sabés qué? Nada va a cambiar la admiración y el amor que siempre se entre por vos. Nada. Y lo he hecho, he hecho. Nada. Pero bueno. Está todo bien. ¿Lo dejamos acá? Acá. Y me parece que, digamos, para que quede claro, yo también aprendo a perdonar, a poder decir esto estuvo bien, esto estuvo mal y hay cosas que no se pueden volver atrás. Como hay dichos que no se pueden volver atrás. Y la situación hoy estoy en un estadio donde lo que quiero es pasarla bien y tener la mejor situación con todo el mundo. Tenés derecho a pasarla bien. Bueno, le voy a poner un punto acá.